Precisamente, Braulio, viví y padecí, también sufrí tu detención por la amistad que nos une a través de tu hermana Ana Julia, a través de Silvia, conozco de tu bella familia, fuiste secuestrado, fuiste detenido, regresaste afortunadamente a casa, tienes una sentencia que te adjudica tu inocencia y te comento esto porque quiero que con ese mismo espíritu libertario, irreverente de los ATAR, gente además vinculada a la política de toda una vida, me cuentes con esa misma transparencia y contundencia, ¿cuál es tu análisis hoy de Venezuela? Bueno, mira, fíjate, ¿no? Yo soy optimista, lo he dicho muchísimas veces, no conozco un solo pesimista que haya hecho historia, así que aquí pretendemos ayudar a construir la historia de Venezuela, no nos queda otra cosa irremediablemente que ser fervientemente optimista y yo estoy en ese grupo. Mantengo conversaciones permanentes con dos personas, por decirte, algunas de ellas que para mí son vitales en la nueva Venezuela, con quien tengo el mismo nivel de amistad, María Corina Machado y mi Juan Guaidó. A los dos los conozco hace muchísimo tiempo, guardo una hermosa y respetuosa amistad con ellos. ¿Cuándo se le dio a María Corina? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hubiera querido y siempre insistido en que logren sumar esfuerzos, no pareciera ser fácil, pero ciertamente eso se va a debatir en su momento dentro de un proceso interno donde escogeremos los candidatos del oficialismo por un lado y lo de la oposición por el otro lado. Yo pienso que, como dice el presidente Guaidó, no nos van a regalar absolutamente nada. Esto hay que pelearlo en el buen sentido de la palabra, hay que pulsarlo, hasta llegar pues a una solución que permita a los venezolanos expresarse. Y como pasa en todos los países, con Estado de Derecho sólido y sistema democrático bien establecido, bueno, hay que sacar más votos, gobierna y la minoría se respeta, pero se somete a la mayoría. Eso es lo que en Venezuela tarde o temprano va a llegar y eso hay que prepararse. Del presidente Guaidó es muy fácil hacer lo que muchos hacen, se los digo normalmente a todos, esa expresión americana de Monday Quarterback, es decir, después que se acaba el juego de fútbol el domingo, entonces el lunes hace los análisis, no ha habido lanzarla por la derecha, ha habido lanzarla por la izquierda, no ha habido ir por tierra, ha habido ir por aire. Entonces, bueno, eso también se llama aquí manager de grada, eso es muy fácil. Lo difícil es estar comprometido en la toma de decisión al momento y que además produce resultados. Porque tú y yo podemos estar aquí hablando mucho y no producimos ningún resultado. El presidente Guaidó cuando habla y cuando firma y cuando llega a un acuerdo, eso produce resultados y eso hace una diferencia a veces para bien, a veces para mal. En materia de acuerdos políticos, tú que estás en Venezuela, por lo que veo y cercano a los actores políticos de oposición y del interinato, eres optimista, pero más que optimista, ves que será viable un acuerdo político para ir a unas primarias y escoger ese candidato único. Por ejemplo, Capriles, por decirte uno de los actores que sigue siendo una cara visible en sus aspiraciones, ¿crees que se sometería también a ese acuerdo de primarias? Sí, yo diría a Meracorina y Capriles, son dos de los que pareciera complicar el poder sumarlos a esta convocatoria. Pero yo creo que al final sí. Tú me dices Capriles y yo te digo, bueno, igual Pablo Guanipa. Yo estoy seguro que dentro de Primera Justicia va a cuestionar, va de alguna manera a confrontar esas aspiraciones ya por tercera vez de Capriles. Es decir, aquí hay varios, como los rusos se dice cuando el fútbol, aquí varios juegan, no solo los rusos juegan, aquí juegan unos cuantos. Yo sigo pensando que, por lo que yo sondeo en la calle, que fundamentalmente María Corina y Juan Guaidó, no ese orden necesariamente, pero quiero poner a la dama primero, son de las personas que tienen, a pesar de que se presentan con alto rechazo en algunas encuestas, en la evaluación que nosotros hacemos, son las dos personas que tienen más posibilidades de ser el candidato presidencial para unas eventuales elecciones. Ojalá sea antes del 2024, pero si son el 2024, mi pronóstico se mantiene igual. ¿O es Acción Democrática? Sí, Acción Democrática va a presentar a Jerez Ramos Alud. Acción Democrática es un partido con tradición de poder, es de todos los partidos el que más tiempo de la oposición, quiero decir, más tiempo ha estado en el poder. Eso crea, yo te diría, una dicotomía. Por un lado, acariciar tanto el deseo de poder que muchas veces se hace, se juega anticipadamente en algunos casos, y en otros pues se juega con sentido común. Sirve para las dos cosas. Ellos van a presentar a Jerez Ramos Alud, entre otras cosas, porque ellos saben que un candidato presidencial le da leverage, en inglés, apalancamiento en español, a la hora de negociar cuotas de poder dentro de ese nuevo gobierno, dentro de ese nuevo esquema, con la designación de algunos gubernadores, de algunos alcaldes, de algunos miembros del parlamento, pero ciertamente tener un candidato presidencial te da un apalancamiento que Acción Democrática no va a desperdiciar en el proceso de negociación interna. De tal manera que tú crees que sí viene un clima, digamos, de madurez, un clima de aproximación, en el cual los actores de oposición van a hacer una contienda primaria para prepararse a las elecciones del 2024, y en el entretanto, ese 94% de la gente que está en una situación de precariedad, ¿qué pasa en Venezuela? Sí, yo estoy de acuerdo, por eso te decía, te hice el paréntesis, y ojalá sea antes, ¿no? Yo no veo por qué hay que esperar al 2024, y lo he dicho varias veces, o sea, aquellos que me hablan del 2024, y me dicen que, por ejemplo, yo fui uno de los que pensé que el revocatorio era una vía para explorar, y me decían, bueno, es que eso es legitimar a Maduro, y yo le decía, bueno, y tú vas a esperar el 2024, ¿por qué? ¿Por qué no el 2023? ¿Por el 2024, por qué? Bueno, porque está reconociendo que Maduro está en Vina Floresta el 2024, porque si no, no tiene justificación de esperar aquí al 2024. Entonces, es este juego de palabras y de argumentos que tienen en sí mismos contrasentidos, pues. Braulio, se nos fue nuevamente rápido el segmento, pero en el próximo paréntesis quiero que nos converses un poco de Braulio Jatar al ser humano antes del encarcelamiento, durante y después, porque creo que es importante para el mundo lo que significa un preso político en Venezuela, y por cierto, abogar siempre por la libertad de todos los presos políticos, civiles, militares, activistas, que en este momento siguen tras las mazmorras del régimen en Venezuela. Ya venimos, estamos hablando, conversando hoy con el doctor Braulio Jatar, editor, director de Reporte Confidencial, un margariteño reencauchado, pero con alma caraqueña y alma de occidente también, Jatar, por cierto. De Estado de Falcón, mi padre de Falcón. Señor, falconiano. Ya venimos con ustedes, con Braulio Jatar aquí en Enfoque Global, no se aparten de nuestro lado, en segundo estamos de regreso. Gracias.